El Día de la República Popular China tuvo lugar durante la 39 edición de la Feria Internacional de La Habana. En el evento de apertura de la celebración participaron empresas de la nación asiática, así como representantes de este sector en Cuba. Creemos que las relaciones china-cubanas se encuentran en un periodo con mucho dinamismo en la era post-pandemia. Hemos celebrado exitosamente la 30 sesión de la Comisión Mixta Económica y Comercial. Hemos puesto en marcha el proyecto de ticket flotante y ahora, con el entusiasmo y la confianza de las empresas chinas, tenemos razones de ser optimistas del futuro de nuestras relaciones bilaterales. En esta ocasión, el gigante asiático cuenta con una representación comercial que aumentó un 70% en comparación con ediciones anteriores de FIA. Y realmente nosotros, después de estos años de pandemia, de bloqueo recrudecido y de impacto de la crisis económica mundial, necesitamos dinamizar las relaciones comerciales con los socios principales. Y China se inserta dentro de esa prioridad. En el caso del transporte, recientemente anunciamos la puesta en marcha del ticket flotante, que fue resultado de las conversaciones de ambos presidentes a finales del año pasado. Y nosotros realmente nos dimos a la tarea de ponerlo en marcha y ya, de hecho, el ticket es una realidad, está funcionando. Cuba y China sostienen un intercambio bilateral en diferentes esferas como la construcción, el transporte, la alimentación y la energía. FIAB 2023 representa una oportunidad para el fortalecimiento de los lazos entre la mayor de las Antillas y el gigante asiático. Daniela Ortega Alberto, Cuba Visión Internacional. Subtitulado por Jnkoil